¡Vamos a ver! ¡Migrantes amigadores! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Y va a volar! ¡Y va a volar, caros compañeros! ¡Vale tierra de vista! ¡Vale tierra de traje! ¡Se escuchan los jugadores de guerra! ¡Se escuchan la batalla! ¡Se nota en contra de la gente! ¡Y va a volar! ¡Y va a volar! ¡Atención! ¡Venga, mi nombre, se muere a todos! Y ya les va a buscar atención por allá, se encuentran arriba, abriendo los pies y soñando el compadre de su país, y ángeles, mirándole un lobo a este gran corazón, vicio a los cámaros, vicio a los soldados, y empieza a acariciar el robo, va a ser contando la obra de madre, va a ser contando la policía de todos. Se están listos de nuestra bajamada, listos de la la puerta, y va a volar, el maquero lo mire, el maquero lo caja, se está listando, se gusta el robo, se gusta el juego, suele a peligro, carajo, van a ser contando, suele a vosotros, vamos a ir cómico, abárselo, abárselo. Abárselo. Y nos vamos viento para llegar con fe, así que el hombre, el hombre es que rima el hombre, que dice, yo me he ido a ver si puedo, si no puedo, que todo lo vengo, a donde se fiere esas alturas, a donde se fiere el pequeño, o se ve, ya le clava la mirada, ya le clava la vista, sí señor, es cuestión de llamar ame, es cuestión de que se deje, es cuestión de que le llegue, a la primera falta, a la primera continuada, preparada para la boca, preparada para la forma, lenta, el robo lindo, sabroso, celero, así lo luce, es movement, ya he vuelto muy, ya he vuelto magro, se molino la mierda, say lo que quito, sea lo que quito, ayúdeno, ayudalo, ayúdeno, vaya otra cosa, El Josecito de Pragedis, señoras y señores de veras, vaya calidad, vaya torazos, vaya jiretazos Reconocer la calidad, pues vaya, la gente está muy metida en su papel, nos da gusto, nos da gusto que la gente se meta en su papel por allá de ese lado Pero bueno, una monta bastante peligrosa, venga, se para